Dale pues, vamos a seguir con más música compadre Vamos a enviar un corridazo por allá de esos que se hacen pocos Ahí va compadre, por ahí se llama La violeta del boludo, dice Jefe ya vengo volando Pero me vienen siguiendo Ay Dios De Chihuahua me trae cortito Un boludo del gobierno La sesna ya no da más Porque traigo mucho peso El patrón dice al piloto Ya te estamos esperando No vayas a regresar En menos que canta un gallo Descargaron la avioneta Y la mota la subieron Rápido en las camionetas Entre una lluvia de balas El boludo daba vuelta Alcanceme federales Dijo el piloto sonriendo Despegó con rumbo al sur Como flecha cruzó el cielo Para la cena sin peso El boludo era muy lento Esto pasó allá en Caborca Esa carga se salvó El zancudo federal Con un palmo se quedó Tal que vean que no es tan fácil Tumbarle un jale al patrón Ay, chao para toda la raza de Caborca, viejones Próximamente vamos pa' allá